Esto es Puertas, salieron Tiene el zorullo Tiene el chullito El chullito, el zorullo Vámonos, de última hora Vamos a ver la repetición Que bonito es lo bonito Saludos para el ingenio Vicente Y para don Carlos Moreno Los dos muy bien preparados Pa' cumplir con sus labores Cuando se abrieron las puertas Los dos brincaron a un tiempo Pero a las cuarenta balas Se adelantó el misionero Y así se fue en pura rienda Ganó por un cuerpo entero Ya le va a don Javier Y a su caballo el misionero Y pura tiempo a la salida ¡Eh, je, je, je!